Bueno. Sí, buenos días. A sus órdenes. Don Héctor, buenos días. Habla la señora Isabel López López. Señor. Sí, Isabel. Me ayudó mucho los consejos que siempre daba. Y eso me ayudó a vivir tranquila, a vivir feliz con mi esposo. Ay, qué bueno. El martes 24 falleció. Se llamaba Ingeniero Mario Martínez Maldonado. ¿Este mes? Este mes, ahora, esta semana. Oiga. Y él siempre me dedicaba la canción de Amar y Vivir. Y quiero recordarlo, escuchando esa canción. Claro que sí, Isabel, con todo gusto. Gracias, Don Héctor. Gracias a usted. Gracias. Ay, buenos días. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Amar y Vivir. ¿A quién le saldrá bonita? No como hace rato el ridículo que hizo María del Carmen, que fue rubricado. ¿Sabes qué es eso? No. ¿No? No. Yo tampoco. ¿Será cuando dejas tu esencia fuerte en algo, rubricado? Pues, sí, 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 como una firma, exacto. Sí, exactamente. Está haciendo cierto. Pero es que te premien con un bostezón, oye, qué bárbaro. Y yo aquí preguntando si le había salido bien, si le había salido mal, si le había salido regular, y el chavo este de ocho años dice, yo dije, o va a lanzar un grito como el de Tarzán, o ya se aburrió. Pero, bueno, la chica electrónica dice que se ofrece como, ay, Isabel, hombre, perdona que mezclemos a veces nuestro sentimiento por usted con una pequeña broma. Pero, pues, es que si no te ríes y si no le encuentras el chiste a la vida, pues te vas a pasar, llore y llore, sufra y sufre. Y dice, no, no, Isabel, póngale algo de esperanza de vida para que usted siga representando a esa familia en la tierra. Y es la voz de la chica electrónica que encanta con mucho corazón a Isabel por el dolor que lleva a raíz de la partida de Mario. Siete cincuenta y tres ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. No quiero arrepentirme después de lo que te amo. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera. No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca De mí hasta que muera Una dedicación más de Mario Atendiendo una dedicación más de Mario ¿Cuál Mario? Le dedicó a su esposa una vez más la canción Ah, sí, para Isabel Sí, 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 sí Sí, porque a veces quienes permanecen en nuestra mente Y a veces hasta nos sacan de dudas Cuando ustedes tengan una duda Pregunten a quien ya se haya ido Pero con quien ustedes tenían una gran confianza ¿Qué haría en nuestro lugar en este momento? Y les dan la respuesta Parece mentira, pero eso es como invocar a los que se fueron A los muertos Pero invocar a los que influyeron en nuestra vida A los que fueron importantes Y les teníamos cariño, respeto, cercanía Y entonces lo único que tenemos que hacer es Trasladarnos a su presencia Y decir Oye, ¿qué hago en esta situación? Y les dan la respuesta La tienen la respuesta Porque el trato de aquella persona Quedó en ustedes grabado Sus esquemas, pues De justicia, de solución de problemas De actitudes Sí, es muy cierto lo que dices Yo cuando necesito tomar ¿Cuándo he dicho mentiras yo aquí? No, nunca, pero yo ¿Para qué dices? Te quiero explicar mi caso en especial Cuando yo necesito Ah, bueno, esa es otra cosa No digas, es cierto, es cierto Cuando yo necesito resolver un problema personal Siempre me pongo a pensar en las personas que yo admiro Las personas que les tengo ese respeto del que tú hablas ¿Y ya se murieron o están vivas? No, viven todavía afortunadamente Ah, pues eso es mejor Les preguntas Pues directamente Ah, pues sí No, pero Agarras el teléfono ahora que todo el mundo tiene celulares Y oye, ¿qué hago en este caso? No, yo me refiero a los fallecidos A los difuntos electrónica Nosotros tenemos en la familia alguien que nos dejó un gran ejemplo, ¿no? De fortaleza Incluso cuando ella estuvo muy enferma Tenía una actitud muy positiva Entonces en una ocasión estaba alguien de mi familia Llore y llore porque trae algún malestar Y yo dije ¿Qué cara haría Yoya si te viera? Tienes que tener otra actitud Una actitud ¿Qué haría Yoya en ese momento? No, pues Yoya saldría adelante Así es que tú tienes que salir adelante Y Ana, ya va como convencer a la persona que agarrará lo positivo Ya vas empezando a entender, aunque todavía no muy bien Fíjate que a mi hermana se le perdieron unos lentes que le había regalado mi mamá Y la pobre estaba bien enamorada, no tenía para comprar otros Y una amiga le dijo Pídele con todo tu corazón a alguien que se haya muerto Y que le tuvieras mucha confianza, así como dices Y se acordó de mi hermano el más chico Que murió Y le dijo Ay, Chabelito Isabel se llamaba mi hermano Ay, Chabelito, no seas malito Ayúdame a encontrar los lentes de mi mamá ¿Cómo voy a perder lo que tengo de mi madre? Que yo aprecio tanto Dice, mira le pedí con tanto fervor así Y me salí al jardín Estaba en la casa de su hijo Y como cosa de autómata así Llegó a donde estaban los lentes Los encontró Yo no sé si será eso No, 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 no No es de ninguna manera lo que yo señalaba Pero bueno Que quede Pero ninguna de ustedes dos me entendió Que es otro tipo de situaciones Oye, este que me saque la lotería Dime el número que va a quedar premiado la semana próxima Eso es brujería No, no Es otra situación a la que debe uno recurrir A una persona con experiencia, con sabiduría Para resolver un problema que se nos presenta a nosotros Si no que Como el de la película de No es de ser la mujer de tu hijo Que le hablaba a la difunta Para que le diera permiso Para que anduviera con la hija Vivianita, ¿no? Vivianita, Vivianita Sí No, no, no Esas son barbaridades No, 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 no No, no, no No, no